Buenas tardes a todos. Bienvenidos y gracias por su participación en el webinar Capacitación Virtual para la Interpretación del Estándar GOTS. El día de hoy nos brindará la exposición la señorita Adriana Oré, quien es especialista en certificaciones sostenibles y sociales. Cuenta con tres años de experiencia en auditorías y actualmente trabaja en la certificadora Unión Control. Adriana, bienvenida. Muchas gracias por tu participación. Es un placer tenerte con nosotros. Sin más preámbulo, te dejo con nuestra audiencia para dar inicio a tu exposición. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos. Agradecer a todos los participantes por haber estado, por conectarse con nosotros a esta hora y mostrar el interés con respecto a esta nueva, a este nuevo, bueno, a la norma orgánica GOTS, un estándar que está siendo usado o aplicado actualmente con mucha frecuencia, ¿no? Porque estamos viendo de que las empresas están siendo más conscientes con todo lo referente al tema de la sustentabilidad. Entonces, sin más que decirles, daremos inicio a la explicación de lo que es la norma Global Organic Textile Standard y como lo estaremos mencionando de forma corta durante toda la exposición en sus siglas GOTS. Bien, ¿por qué nace este estándar? A raíz de que las empresas comienzan a preocuparse, las empresas, las autoridades en diferentes países empiezan a tomar conciencia en el rubro textil. Como ustedes sabrán, el rubro textil tiene o tuvo, quizás ahora es en menor cantidad, pero es el que más contamina tanto en el medio ambiente y también aquella industria pues que genera en ciertos lugares o en ciertas situaciones abusos contra su personal. Entonces, a raíz de tantos abusos que se venían presentando principalmente con los trabajadores es que se crea este estándar. Este estándar es de origen alemán, ¿ok? Todo empieza o todo nace porque no sé si ustedes recordarán este caso muy sonado en Bangladesh del edificio Rana, ¿no? Que era un edificio que tenías varias industrias internas, varias compañías pequeñas que le daban servicios a Adidas, a Nike y a otras ciertas empresas textiles, pero las empresas no se preocupaban por, en ese entonces, por verificar en qué condiciones se están trabajando o se están realizando los productos que ellos solicitan, ¿no? Entonces, este edificio había pasado por varias inspecciones, pero la verdad que quizás fueron realizadas no a conciencia y en un momento, en una fecha de los años, este edificio se derrumbó y empezó a resquebrajarse y se derrumbó y mucha gente murió en el interior porque las empresas que estaban ahí los tenían bajo llave, enrejados, no pudieron escapar. Entonces, a raíz de todo eso, pues los países y casi, y por no decir el mundo entero empieza a tomar conciencia de dónde estoy comprando yo, a qué marcas les estoy comprando, de dónde, de dónde está proviniendo todo lo que yo consumo. Entonces, como les decía, el GOTS, que es la Global Organic Textile Standard, ¿no? Es un estándar que verifica todo el procesamiento textil, es un estándar líder a nivel mundial para todo lo que son fibras orgánicas, con los requisitos ecológicos y sociales, la cual está respaldando independientemente toda la cadena del suministro textil, es decir, desde que una empresa que se encarga de desmotar le compra al agricultor de algodón, le compra el algodón por valgar la redundancia, hasta que obtiene un producto terminado, puede que sea un hilo, una tela, una prenda, ¿no? U otro tipo de producto textil que ustedes puedan ver en tiendas, ¿no? Entonces, este estándar está siendo líder en varios países, aquí les muestro dónde está por orden de dónde más importancia les dan, ¿no? Entonces, ahí tenemos India, Turquía, China, Pakistán, Alemania, Italia, Japón, Corea del Sur, Bangladesh, Reino Unido, Estados Unidos, Hong Kong, Grecia, Perú, Suiza, Austria, Holanda, Bélgica y Portugal, ¿no? A mí me gustaría actualizarlos, justo este año estábamos en contacto con las oficinas que tenemos en diferentes partes del mundo y Portugal ha tenido un despegue muy interesante con respecto a lo que son las certificaciones sustentables textiles, ¿no? Las empresas que ahí funcionan están solicitando sí o sí el GOTS porque solo así son más competitivos comercialmente. Entonces, como les decía, el objetivo del estándar es asegurar, primero, que estamos entregando un producto con una condición orgánica, ¿sí? Y esta condición orgánica se mantiene desde la obtención de la materia prima de la fibra hasta la fabricación de esta materia, ¿no? Y se verifica que durante toda esta producción el productor es responsable con el medio ambiente y el medio social, ¿no? Además, si es que el productor lo decidiera, colocar un etiquetado haciendo referencia al estándar, ¿no? De una manera correcta, lo cual asegura mucho más que la seguridad y la credibilidad del producto que está ofreciendo el consumidor, el productor hacia su consumidor, ¿sí? Aquí les quiero mostrar los diferentes certificaciones textiles que hay. Si bien es cierto, la más solicitada actualmente es la GOTS, ¿sí? La norma GOTS, pero dentro de las certificaciones textiles también tenemos a los estándares que están dentro del grupo del Textile Exchange, ¿sí? Y dentro de este grupo se encuentra, ustedes van a escuchar, cuanto más se metan a las certificaciones textiles, tenemos a la certificación OCS, que es la Organic Content Standard, el estándar de contenido orgánico en un producto, tenemos al Global Recycling Standard o GRS y al RSS, ¿no? Que es el Recycling Claim Standard. Porque es importante que yo les mencione haciendo un paréntesis al GOTS, hoy sí, ¿cierto? Nos vamos a referir solo al GOTS, pero también son normas que las están pidiendo mucho, ¿no? Las están pidiendo mucho, ¿quiénes? Nike, Adidas, ¿por qué? Porque ellos usan bastante lo que es el material reciclado, el poliéster reciclado, en su mayoría principalmente, ¿no? Entonces, piden estos dos estándares, ¿no? Y este estándar del GRS te permite certificar material reciclado, pero con todos los requisitos ambientales y sociales que te exige el GOTS. Estos dos son primitos, por decirlo así, son iguales, son primos. Lo único que se diferencia es que aquí solo está permitido material orgánico con ciertas restricciones de otras fibras y aquí siempre sí o sí tiene que haber material reciclado. Pero bueno, eso es, ya a ustedes les dejo ahí la tarea de que puedan entrar a la página del Textile Exchange y puedan ver mucho más información de estos estándares que también son muy interesantes. Ahora centrémonos en el Goose. Entonces, ¿qué son las certificaciones orgánicas? ¿Por qué? ¿Por qué debo certificarme bajo este tipo de estándares, no? Porque estas certificaciones, como les mencionaba, vela por toda la cadena de custodia, ¿no? Productores, comerciantes, empacadores, exportadores, todos aquellos que manejen productos orgánicos. Y esta certificación genera un reconocimiento a su producto textil, el cual tiene un valor agregado porque ha sido producido de acuerdo a los requisitos de mi estándar. Que este estándar que me pide que yo valore mucho el medio, el cuidado del medio ambiente, que yo valore los requisitos sociales y derechos humanos. Entonces le da un valor agregado, lo hace más imponente, más llamativo para el consumidor actual, ¿no? Que se basa mucho en estos tipos de requisitos a la hora de comprar ya sea alimentos, ropa, ¿no? Entonces el consumidor es mucho más exigente. Entonces, ¿qué cubre esta certificación? ¿A quiénes está dirigido? Entonces, esta norma, como les decía, está dirigido al procesamiento, a la fabricación, al empaque o embalaje, etiquetado y comercialización de todos los productos textiles que en su contenido tengan como mínimo 70% de fibras naturales orgánicas certificadas. Entonces, generalmente, prima, ¿qué tipo de fibras? El algodón. Aquí en Perú se usa también mucho lo que es la alpaca, oveja, ¿no? Pero para que yo pueda decir, quiero certificar, no sé, quiero certificar una chompa con GOTS, para yo decir que esta chompa es certificada con GOTS, al menos tiene que tener el 70% de contenido de fibra orgánica, ¿no? Esto es muy importante, que ustedes desde ya lo tengan claro. Menos del 70% de contenido orgánico no puede haber. Entonces, hay cuatro alcances que certifica GOTS, ¿no? Tenemos el alcance 1, que es la certificación de procesamiento mecánico textil y operaciones de fabricación y sus productos. Dentro de ese alcance 1 tenemos al desmotador, ¿no? Al desmotador y hasta el spinning, a la hilandería. Luego tenemos el alcance 2, que ya viene los tejedores y tintorería, ¿no? Acabado húmedo. Además de eso, también tenemos dentro del alcance 2, lo que es la manufactura, ¿no? Lo que es la elaboración de prendas, elaboración de alfombras, ¿no? Elaboración de mantas, colchas, sábanas. Todo eso lo tenemos en el alcance 2. Luego también la certificación de operaciones comerciales y productos relacionados. Eso es para los comerciantes, ¿no? De repente nosotros no somos procesadores, pero sí tenemos una empresa que nos puede vender el producto y nosotros lo distribuimos hacia otras empresas. O directamente el productor, no sé, por soltar un nombre, le vende a un retailer, a Saga Faladella, y Saga vende esa prenda, esa manta, lo que sea, ¿no? Entonces, ese es el alcance 3, para los comercializadores o distribuidores. Y luego tiene la certificación de auxiliares textiles, ¿no? O insumos químicos. Es decir, que GOTS también certifica que los insumos químicos que se usen en el proceso cumplen con los requisitos GOTS. Más adelante vamos a ver por qué es importante eso. ¿Sí? 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 Vamos a comenzar a desglosar de a pocos el estándar, ¿sí? Para mencionarles vamos a ver primero con el cumplimiento técnico, luego pasaremos al cumplimiento social, cumplimiento ambiental, cumplimiento de salud y seguridad. Vamos a empezar con estos cuatro capítulos. Cumplimiento técnico. Cumplimiento técnico se refiere a toda la parte de cumplimiento que le vamos a dar para preparar a nuestra empresa para que tenga como que la receta para empezar a elaborar algo, ¿sí? Entonces, tenemos requisitos referidos a la fibra, ¿sí? Eso quiere decir de que el estándar te da ciertos parámetros para que tú emplees la fibra orgánica. Requisitos de composición de fibra, requisitos generales para insumos químicos en todas las etapas del procesamiento, requisitos específicos para procesamiento y parámetros de análisis, requisitos para materiales adicionales y accesorios, almacenaje, empaque y transporte y registros de aseguramiento interno de la calidad. Entonces, ¿qué requisitos referidos a la fibra tenemos? El estándar indica que las fibras que empleemos en nuestros procesos deben provenir de proveedores que estén certificados bajo normas nacionales orgánicas o internacionales reconocidas. Por ejemplo, este es el estándar de la norma europea y esta es la de Estados Unidos, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo soy un desmotador, yo tengo que comprarle ese algodón a un productor, a un agricultor que tenga su campo certificado bajo algunos de estos estándares. Si mi agricultor no tiene, yo no puedo comprar eso, ¿sí? Porque GOTS clarísimo lo dice. Lo bueno de este estándar es que te dice tal cual lo que necesitas, o sea, no te lo deja a la idea, no te deja tácita las cosas. Es bien claro en lo que te pide y te solicita. Te permite la certificación de fibras en periodo de conversión. Solo es posible si la norma en la producción que se basa lo permite. ¿Qué quiere decir periodo de conversión? Esto es un requisito o una clasificación, mejor dicho, que se le da al algodón, por ejemplo, cuando está en campo, ¿no? Quiere decir que está pasando por un periodo en el que todavía no alcanza la categoría de orgánico, ¿no? Aún tiene que pasar cierta cantidad de años para que pueda denominarse orgánico, pero está en proceso. Está en proceso de transición o de conversión. Entonces, es posible, es aceptable, va siempre y cuando la norma, ya sea la europea, la nacional o la de Estados Unidos, lo permite. ¿Ok? Ustedes tienen que averiguar eso. Luego, requisitos de la composición de la fibra. ¿Por qué es importante saber eso? Porque yo tengo que saber qué productos voy a certificar. ¿Qué quiero certificar? Entonces, dice, un producto textil con etiqueta GOTS, grado orgánico, o sea, yo puedo decir un polo es orgánico, debe contener como mínimo 95% de fibra orgánica. Mínimo. Mientras que aquellos que tienen la etiqueta hecho con material orgánico, no deben, perdón, deben contener no menos del 70%. Recuerden lo que hablamos al inicio. GOTS solo acepta productos con contenido mínimo del 70% de material orgánico. Entonces, si yo tengo un polo que está compuesto por 70% algodón orgánico y 30% poliéster reciclado, es posible. Pero no voy a decir, esta prenda es orgánica, sino yo la denominación o cómo lo vendería correctamente es, este polo está hecho con material orgánico. Si es que hablamos bajo los criterios de GOTS. Y según eso, se le pondrá el logo respectivo. Como ven aquí en el ejemplo. Ahora bien, es importante lo que GOTS solicita. No basta con que, ok, protegemos el medio ambiente, ok, protegemos a los trabajadores. Pero también es importante de que si estoy comprando un material, una fibra orgánica, ya sea animal o vegetal, la cual no ha recibido químicos dañinos durante su procesamiento, durante su obtención, ¿por qué yo durante mi industrialización, por decirlo así, durante mi elaboración de hilo, durante mi elaboración de tela o prenda, voy a tener que ponerle químicos dañinos? Entonces, GOTS indica que se prohíben todo insumo químico que esté explícitamente prohibido, restringido por razones ambientales o toxicológicas. Es decir, que puedan hacer daño al usuario o al medio ambiente. En todas las etapas de procesamiento de productos GOTS. Por eso es de que recuerden de que uno de los alcances de la certificación GOTS era que se podía certificar insumos, ¿no? Entonces, una empresa que hace insumos químicos y quiere vender a la industria textil dirigida para el tema orgánico o tema sustentable, puede certificarse acorde a lo que manda el estándar GOTS. No, no se puede hacer uso de cualquier insumo. Entonces, aquí yo les he puesto un modelo, una lista de qué tipo de sustancias están prohibidas, ¿no? Para los productos GOTS. Solventes aromáticos y valogenados, prohibido. Retardantes de llama, clorados y bromados, prohibido. No, entonces, hay insustancias que tengan metales pesados, prohibido también, ¿no? Entonces, la norma te dice qué cosas, qué compuestos están prohibidos en la aplicación de un producto GOTS, de un producto certificado. Entonces, ustedes me dirán, Adriana, ¿y yo cómo sé que ese insumo está aprobado? Pues, tu proveedor te dirá, sí, Adriana, o sí, este, yo tengo la certificación GOTS y mira, aquí tengo un certificado que me avala que los insumos que tú me estás pidiendo están dentro. Entonces, normalmente este documento se le llama Letter of Approval. Ya, hay muchas empresas certificadoras que lo hacen. Yo aquí copié un modelo de internet por el que encontré, sale Cosert, y sí, ¿no? Entonces, si ustedes necesitan tintes, ayudantes de lavandería, aceites, todo eso, le piden al proveedor y verifican de que esté dentro del alcance del certificado. Entonces, tengan mucho cuidado con cuando ven este tipo de cartas. Porque, por ejemplo, ustedes quieren el suavizante, un suavizante, el, el, para ustedes les ha funcionado perfecto, no sé, hablo inventando, el Softener XP. Entonces, tú le dices a tu proveedor, oye, ¿vende Softener XP? Sí, sí, sí tengo. Y está certificado, claro, por supuesto. Búscase en el certificado y, verdad, está el Softener, pero el XA, el XM, XZ, pero nunca está el XP. Entonces, tengan mucho cuidado con lo que ustedes, el nombre que ustedes piden, esté en el certificado. Tengan mucho cuidado con los certificados, siempre tienen que estar actualizados. Ha pasado situaciones en las que las empresas pasan auditoría y me presentan sus cartas estas, sus certificados de insumos. Y, no sé, tiene fechas que ya no valen, que se han vencido, no sé, en el 2018. Ellos me dicen, no, sí, que hasta ahora el proveedor me lo sigue enviando. Pero verificamos en la lista que nosotros tenemos de los insumos permitidos y ya no existe. O sea, la empresa está certificada, ¿no? Tiene todos los insumos, pero justo el Softener XP ya no está en su alcance. Por alguna razón se le eliminó del certificado justo en el 2020 y a ti nunca te comentó, nunca te envió el certificado actualizado. Y ustedes son los que luego, si es que pasan una auditoría, pues se cargan con una no conformidad, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con sus químicos, es bien importante. Entonces, lo siguiente, los requisitos específicos para procesamiento y parámetros de análisis. ¿Qué nos exige GOTS, que nos indica? De que todo lo que proceses orgánico, desde el almacenamiento, debe estar separado de aquello que no sea orgánico. Como se le llama comúnmente o coloquialmente, producto convencional, ¿no? Un algodón que no es orgánico le dicen producto algodón convencional. Entonces, desde el almacenamiento tiene que haber un espacio apropiado, un espacio separado para lo que es orgánico. Imagínense que esto es algo súper especial, súper delicado, y le tienen que dar un espacio exclusivo. Que nadie tenga la opción de que se confunda en algún momento y coja algodón convencional creyendo que es orgánico, ¿no? Entonces tiene que haber un buen etiquetado, una buena separación, uso de pósters, de limitación física, o designar un almacén separado para orgánico. Ustedes lo ven. No tan solo en el almacén, sino también durante el proceso, ¿no? Normalmente tenemos muchas líneas de proceso y no vamos a parar nuestra producción para hacer el orgánico, no. Bonito sería, sí, sí, ¿no? Se podría. Pero a veces no, porque de repente los pedidos orgánicos son más chiquitos y yo tengo más ventas de lo que es convencional. Entonces, ¿qué hago? Pues, busco la forma de delimitar esa línea, identificar la máquina que va a procesar orgánico de principio a fin, con que solo va a pasar ahí orgánico y ninguna otra más. Entreno al personal para que sepa, no sé, que cuando la máquina tenga un póster color verde, está procesando orgánico y nadie debe mezclarlo con cualquier otro medio. O que las personitas, no sé, que estén con polo verde durante el momento de producción no van a irse a manejar otra máquina de otra que no tenga polo verde porque pueden contaminar el producto, ¿no? Entonces, eso es lo que pide el orgánico, el estándar, que sean bastante específicos y cuidadosos cuando manejen la fibra orgánica. Ahora, hay ciertos procesos que el estándar tiene requisitos un tanto específicos. Por ejemplo, en el proceso del hilado, hay momentos en que nuestros clientes nos piden que parafinemos el hilo. Si es el caso de tu producto, de tu hilo orgánico y tu cliente te dice, sí, por favor, parafínamelo, ustedes tienen que demostrar que esa parafina tiene como valor límite de aceite residual de 0.5%. ¿Sí? No pueden usar cualquier aceite que sobrepase ese límite. ¿Por qué? Porque generarían una contaminación y perderían la categoría orgánica. Entonces, es importante que le pidan al proveedor un test de laboratorio, ¿no? Indicándoles cuánto es la cantidad de aceite residual que hay en la parafina. En la parte de tejido y costura, los aceites para tejer y coser no deben contener metales pesados. Entonces, aquí yo los actualizo, les comento así aprovechando un paréntesis chiquito, de que la norma GOTS la estuvimos manejando hasta febrero en la versión 5. ¿Sí? Desde julio del 2017 hasta febrero versión 5. En marzo se lanzó la versión 6. Ya, entonces pueden entrar a la página ahí de GOTS y pueden descargarse el estándar. Ya, que tiene algunos cambios pequeños que ustedes mismos lo pueden leer. Tienen las 5 para que puedan hacer la comparativa en qué cosas han cambiado. ¿Sí? No están, no son grandes cambios, pero son importantes que lo manejen. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque antes se decía que era tejido y costura a los aceites, que hay que verificar en tejido y costura a los aceites que no contengan metales pesados. Pero también se pide para ahora para el spinning, ¿no? Para el aceite de la máquina, perdón, el aceite con el que se le da mantenimiento a la máquina de hilado, también tiene que demostrarse que no tiene metales pesados. ¿No? Con respecto al procesamiento húmedo, cuando hacemos, por ejemplo, el proceso de urdimbre, por ejemplo, para los jeans, ¿no? Que necesitamos que las telas estén más, que no se muevan, sino que estén más tiesas. El proceso, bueno, en inglés le dicen el weaving, el proceso de sizing, ¿no? Que es como que a dimensionar, ¿no? Una manera así de traducirlo. Pero es colocarle a la tela durante el proceso almidones, ¿no? Alguna sustancia que los ponga como duros, ¿no? Tiesos. Entonces, para Gotts solo se puede usar almidón, derivados del almidón, u otras sustancias naturales. Y también el CMC, no se puede usar otra cosa más. ¿No? Luego, el tamaño del, el tamaño sintético, el tamaño del producto, no debe ser más del 25% en combinación, ¿no? Solo con sustancias naturales. Los blanqueadores, ¿no? Para el proceso de blanqueo solo está permitido con oxígeno. Peróxido de oxígeno, hidróxido, peróxido del hidrógeno, etc. ¿No? El agua oxigenada. No con cloro. El procesamiento en húmedo no permite el tratamiento de amoníaco. Excepto en lana, ¿no? En el lavado de la lana. Siempre y cuando se realice en una cabina cerrada, en una máquina cerrada, ¿no? Que no genere emisión del químico hacia el exterior. Con referente al proceso de teñido e impresión, los colorantes que liberen compuestos de cancerígenos están prohibidos, ¿sí? Luego, cualquier colorante que esté clasificado como sensibilizante a la piel o alérgico, también. Esté prohibido los métodos de impresión con solventes aromáticos y aquellos que usen el plastisol o, ¿no? El estampado. Y que contengan talatos y PVC, ¿sí? Eso también está prohibido. Se prohíbe el uso de tintes y auxiliares naturales que deriven de una especie amenazada, ¿no? Eso lo pueden ver en la lista roja de la IUSM. Con respecto a los procesos de acabado, se permite todo mecanismo o todo proceso mecánico, término, térmico, perdón, u otro método físico, ¿sí? Nada de acabados químicos, acabados antimicrobianos, ¿no? Que se le haga limpieza con químico de alguna mancha, todo eso está prohibido, ¿sí? Ahora veamos cuáles son los requisitos para materiales adicionales y accesorios. También veremos posterior a eso lo que es requisitos para embalaje, perdón, almacenaje, empaque y transporte. Con respecto a los accesorios, se permite todo tipo de accesorio natural. De repente si hablamos de botones de concha nácar, de cacho, botones de cacho, de piedra, entonces lo que no está permitido es, hay restricciones con respecto a los accesorios plásticos, que puedan contener PVC. Entonces ustedes tienen que demostrar, si usan algún tipo de accesorio plástico, solicitarles a su proveedor un test que indique de que sus productos no contienen PVC, ¿no? Que sus accesorios. O por ejemplo, lo que muchos proveedores de accesorios les presentan a las empresas que están pasando por certificación son los certificados OECOTEX, ¿no? Los OECOTEX clase 1, que es para ropa de bebé, ¿no? Entonces ahí tenemos a los accesorios. ¿Qué se considera como accesorios para GOTS? Botones, zippers, elásticos. El hilo de, perdón, el hilo de costura es un accesorio. Bueno, quiero aclarar aquí, ojo, el hilo de costura no puede ser de algodón convencional. Puede ser o algodón orgánico, hilo de costura de algodón orgánico o hilo de poliéster, ¿ok? Ojo con eso, no vayan en algún momento a pasar por proceso de certificación y no tener presente ese punto. ¿Ya? Dentro, por si acaso, dentro de lo que es el contenido del 95, del 100%, se excluye los accesorios, ¿ok? No pertenece al contenido. O sea, no es que voy a decir 70% algodón orgánico, 28% poliéster reciclado y 2% hilo de costura orgánico. No. Los accesorios están excluidos en la suma del contenido, ¿ok? Ojo. Con respecto al material de embalaje, el material de embalaje plástico también no debe contener PVC. ¿Sí? Ya les dije, se demuestra a través de un test. Test de laboratorio más la declaración del proveedor. Algunas veces me han presentado solo la declaración del proveedor, ¿no? Pero si un proveedor declara que su producto no tiene PVC, es porque ha hecho un análisis, es porque ha hecho un estudio, hay algo que lo respalda, ¿no? Porque uno no declara de la nada. Entonces, eso es importante. Con respecto al papel o cartón utilizado en material de embalaje, hablemos no tanto de material de embalaje, sino también a eso sumémosle a las etiquetas, a los hand tags, ¿no? Todo ese material de papel o cartón tiene que ser de material reciclado, certificado con FSC o la PEFC, ¿no? Que son normas de certificación sustentable, ¿sí? Con respecto al uso adecuado de tala de árboles y todo para la creación de cartón, papel y todo lo demás. Válido que ustedes presenten una declaración de que el proveedor está cumpliendo con esta certificación. Muchísimo mejor si nos presenta su certificado también. Recuerden de que todo lo que ustedes vayan a presentar en una auditoría tiene que ser evidente, ¿sí? No hay nada que quede en palabra. Listo. Ahora, con respecto a registros y aseguramiento interno de la calidad, como todo estándar, está compuesto por un sistema de gestión. Entonces, no hay sistema de gestión si no tenemos documentaciones, si no tenemos políticas, procedimientos instructivos, tema documentario, ¿sí? Porque es importante mantener eso, una vez más le digo, para aumentar la confianza y la credibilidad de sus procesos, ¿sí? Es importante que ustedes manejen correctamente, mantengan, actualicen, conversen, ¿no? Involucren a toda la compañía acerca de estos documentos. ¿Sí? No tan solo que lo conozca el área de calidad o el de producción, no. Es obviamente importante que el gerente esté empapado en todo esto. Es importante que sepa cuál es la política social, cuál es la política ambiental, ¿no? O sea, conozca, ¿sí? Todos los registros documentarios que aseguren nuestro proceso, GOTS indica que deben mantenerse mínimo cinco años, ¿sí? Y eso es importante. Y eso es importante cuando ustedes estén certificándose y pasen por un proceso de auditoría. Porque el auditor, ustedes han pasado auditoría en el 2020, el auditor puede ir en el 2023 y les puede decir, muéstrame los documentos que tuviste en el 2022. Y ustedes tienen que estar totalmente habilitados y disponibles para darle el documento. Así, así se los presento. De hecho, no creo que pasen, usualmente no somos tan así. Pero es importante que ustedes estén preparados, ¿no? Han pasado situaciones en las que hemos visitado empresas y les pedimos boletas, por ejemplo, boletas de pago de los trabajadores del 2018, es 2019, hagamos, le pedíamos de un año antes, y nos dicen, no, no lo tengo. ¿Qué tiene el contador? Sí, pero la norma sabías que tenías que tenerlo, al menos preparar por esta vez tus documentos. Sí, no, no lo tengo disponible. Bueno, bueno. Entonces ahí ya, ahí otra vez tenemos una no conformidad, ¿no? Porque el estándar clarísimo nos dice, manténganlos por cinco años. No importa si lo tienen físico, digital, la cosa es que estén disponibles. Bien, el estándar también nos pide parámetros técnicos de calidad, ¿no? Con respecto a parámetros de calidad técnica como frotamiento, transpiración, solidez a la luz, al lavado, ¿no? Estos pueden pasar las materias primas, los productos intermedios, los productos textiles finales, los accesorios también, ¿no? Y deben de cumplir con todos los límites estrictos que tiene GOTS. Cuando ustedes vean la norma, GOTS les dice cuál es el límite que debe de presentar, les dice el método de análisis, ¿no? Entonces es importante que manejen, y siempre estén revisando el estándar, que no solo lo revisen la primera vez que se van a certificar, no, sino empapen, sean constantes con el estándar. Además, GOTS te sugiere parámetros, una matriz de parámetros para evaluación, ¿no? Tanto de parámetros de calidad, de residuos, ¿no? De hecho, el estándar no te dice, ¡ay, tienes que correr toda la lista de residuos! No, él te sugiere, te dice, ¡ay, mira, para una tela estampada puedes correrle AOX, APO, puedes correrle cadmio, plomo, ¿no? Formal de idos, aminas, pH. Entonces, te sugiere, pero no te dice, hazlo todo, sino que tú tienes que evaluar según tus riesgos. Es muy importante el análisis de riesgos. Siempre que hablamos de análisis de riesgos, a la cabeza nos vienen los riesgos ocupacionales, ¿no? De salud y seguridad en el trabajo. Pero no, también es importante, pero ahorita estamos viendo parámetros técnicos, y parámetros técnicos son los riesgos que pueden comprometer la idoneidad orgánica durante mi producción, ¿no? Entonces, yo haré mi análisis de riesgos desde que, desde la compra de la materia prima e insumos químicos, pasando por la recepción, almacenamiento, proceso, despacho, empaque, qué sé yo, y verificaré en qué momento, en qué etapa es más probable que genere yo una contaminación. ¿Y qué acciones voy a tomar para que esto no suceda? Puede que me digas, no, todo lo tengo bajo control. Perfecto, pero demuéstramelo con un análisis de riesgos, y veré ahí por qué lo tienes todo bajo control. Y me dirás, mira, como yo tengo todo bajo control, yo sugiero de que, o es decidido, de que anualmente voy a correr un tipo de análisis de residuos, uno que es de calidad, al año siguiente correré otro, porque mi probabilidad de contaminación es súper baja, ¿no? Entonces, nadie aquí les dice, el estándar aquí no les dice, hagan todo, háganlo cada tres meses, cada seis meses, no. Va a depender, en ese caso, sí depende de ustedes, y cómo demuestren su correcta aplicación del análisis de riesgos. Vamos a pasar a una parte súper importante del estándar, el tema social, que a veces es un tanto sensible de tocar, de hablar, ¿no? ¿A qué nos referimos? ¿No? ¿Cuáles son los criterios sociales que el estándar nos solicita como empresas que cumplamos? Lo primero, ¿no? Lo primero que el estándar nos pide es el cumplimiento de un trabajo de libre elección, ¿no? Ese es el primero. Es decir, que el trabajador no puede ser forzado, el trabajador no está obligado a trabajar en su empresa. Él va voluntariamente, solicita su trabajo, si ustedes lo aceptan porque cumple con los requisitos, bien, ¿sí? Si por ahí el trabajador en algún momento decide no formar más parte de la empresa, pues tendrá total libertad de poder retirarse, ¿no? Eso es importante que la empresa lo tenga claro y demuestre. ¿Cómo lo demuestra? Lo demuestra a través de sus políticas, lo demuestra a través de sus procedimientos, ¿no? A través de su reglamento. Es importante que el trabajador también conozca sobre eso, acerca de la libertad que tiene él de poder irse de la empresa cuando lo requiera, que no va a haber algo que lo aque, ¿no? Hay empresas que por ejemplo dicen, hacen esto de los préstamos y el trabajador gana el ajuste a sus 930 soles y la empresa les da préstamos, uf, que ni si se quiere ir al trabajador va a terminar adeudando si la empresa le dice no te vas hasta que me pagues la deuda. Ahí se está violando uno de los derechos del trabajador, ¿no? Entonces, eso es importante que se demuestre. Que la empresa no obliga, no hay esclavitud. El segundo punto, el segundo punto habla acerca de la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva. Entonces, no se trata de que la empresa fomente, ¿no? Aquí no estamos viniendo a incitar a fomentar que todos tengamos sindicatos y todo lo demás. No. Si no es que dejemos claro a los trabajadores de que si ellos, que ellos tienen el derecho, ¿sí? Que ellos tienen el derecho de poder formar un sindicato, tener un representante, formar un comité, no un sindicato quizás, pero pueden formar un comité y la empresa no va a tomar acciones o represalias con ellos. ¿No? Ellos tienen que sentirse libres en la empresa, no asustados de que algo les va a pasar por formar una asociación, ¿no? Ahora, este, y eso es importante que ellos lo tengan claro. El siguiente punto habla de el trabajo infantil no debe ser utilizado. Esto normalmente ya no se ve, ¿sí? el trabajo infantil, el trabajo infantil, no, ya las empresas tienen mucha conciencia de eso, no aceptan a menores de, a menores de 18 años, procuran a veces no hacer el contrato juvenil, ¿no? Recuerden de que las personas de 17 años pueden ingresar a laborar con ciertas restricciones y cuidados, pero menores de 17 todavía se consideran niños, entonces no deberían estar trabajando, ¿no? Hay lugares generalmente en el campo donde se ve a los niños trabajando, ¿no? Por ya temas culturales, ¿no? Costumbres, pero ningún niño tiene la obligación de trabajar, están en la edad de estudiar y ustedes como empresas tienen que fomentar eso. Todos los criterios que aquí estamos viendo no tan solo es que ustedes digan, sí, yo como empresa cumplo, no, sino que también fomenten eso y tengan llegada hacia sus proveedores, hacia su cadena de suministro a todos, ¿no? Que también tengan negociaciones con empresas que sean buenas, ¿no? Entonces, y no caigan en el punto de que por ahí pueda haber alguien durante la cadena que sí tenga o no respete alguno de estos criterios. Entonces, ustedes pueden fomentar como empresas campañas donde en la comunidad en la que están, en el distrito en el que están, los niños van a la escuela, se hacen campañas de entrega de libros, qué sé yo. O sea, no es obligatorio más, yo les estoy diciendo sugerencias, ideas que se me ocurren y que sería interesante ver en las empresas, ¿no? Pero básicamente que ustedes cumplan con no emplear menores de edad y demostrarlo a través de políticas y que todos los tengan claro, ¿no? Obviamente también tengan claro que el acceso de niños a las empresas sea restringido, ¿no? A veces las empresas son un poco pequeñas, se conocen ya los trabajadores desde tiempo, son un poco familiares y la mamá a veces no tiene con quién dejar al niño, al hijito y le dice, oye, puedo llevar a mi hijito unas horas, ya, trae. Y por ahí el niño inocentemente está sentado al costado de la mamá y lo está ayudando a clasificar la etiqueta roja de la etiqueta verde. El niño no está haciendo de más, no está esforzándose ni nada, simplemente separando los colores de etiquetas. Si a un auditor o algún inspector ve eso, lo considera como un trabajo infantil y ustedes pueden pasar con alguna consecuencia. Entonces, tengan mucho cuidado con las cosas que tengan con respecto a los niños. ¿Qué más? El punto 4 nos indica que no haya prácticas de discriminación. Importantísimo, ¿no? Y justo es un tema que está sonando bastante, bastante en esta última semana. Es importante que ustedes en las empresas que tienen implanten esta práctica de no discriminación y que sean súper claros, ¿no? Y no tanto la discriminación de repente entre compañeros, ¿no? Porque, bueno, sí las hay entre compañeros por ahí dicen ay, no, que ese es muy al blanco, que ese es muy alto, que ese es muy gordo o por ahí la discriminación sexual, ¿no? ¿No? Que ese es homosexual, no nos juntamos con él o se burlan de él, ¿no? Entonces, ustedes tienen que monitorear bastante esos comportamientos dentro de la empresa. Ahora, también la discriminación por parte de la compañía, ¿no? si es que hay dos supervisores de planta, ¿por qué a uno se le asciende y al otro no? ¿No? Entonces, tienen que ustedes demostrar por qué. ambos tienen las mismas funciones, las mismas calificaciones y hay empresas en las que tienen las mismas responsabilidades, tienen la misma formación técnica, tienen la misma carga laboral y el trabajador A gana cuatro mil y el trabajador B gana dos mil soles. ¿A qué se debe? ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces, todas esas cosas el estándar lo analiza. Muy importante. Ahora, también, se considera temas de discriminación lo más actual el tema del COVID, ¿no? Ahora, a veces, la gente se entera de que tienes COVID o has tenido y ya no quiere acercarse más a ti, ¿no? Siendo algo que es una enfermedad que le está pasando a todo el mundo, pero está pasando casos de discriminación. Entonces, todo eso tienen que identificar ahora, además de las discriminaciones por raza, sexo, religión, elección política, qué sé yo, ahora también está eso. Luego, tenemos el punto cinco. El estándar nos exige que la empresa provea condiciones de trabajo seguras e higiénicas, ¿no? que los trabajadores tengan un ambiente laboral adecuado, ventilado, iluminado, de acuerdo al trabajo que están haciendo, ¿sí? Que pasen evaluaciones médico-ocupacionales, que se evalúe su entorno laboral, ¿no? Si están en una hilandería, de repente hay mucho material particulado suspendido y los trabajadores de algún área en específico no tienen un respirador y pues el pulmón se les está llenando de la pelusa del algodón, por ejemplo. Y nadie analizó eso nada, en ningún momento, ¿no? O alguna máquina hace demasiado ruido y no les dan los tapones adecuados, solo les dan los taponcitos esos chiquitos cuando en realidad necesitan unas orejeras mucho más grandes o usar ambos. Entonces, la empresa está obligada a proteger mucho a su trabajador, ¿sí? Si es que le ofrece un área de comedor, que esta área esté limpia. Si le ofrece un concesionario que le va a brindar los alimentos, que sea un concesionario aprobado, que sea un concesionario higiénico, limpio, que cumpla con sus reglamentos de sanidad, ¿sí? No cualquiera les va a proveer alimentos a estas personas. Los servicios higiénicos de igual manera mantenerse limpios, respetando la privacidad del género. Me ha tocado situaciones en que en algunas empresas no hay separaciones en las duchas, todos se bañan así, en común. O sea, hay varias duchas, pero no hay ni siquiera una separación, una cortina, ni nada. De repente, yo no soy pudorosa, a mí no me molesta que me mires bañándome, pero de repente mi compañera sí y todo este tiempo se siente incómoda, ¿no? Entonces, es importante evaluar esos puntos. Si es que le vamos a dar bebederos de agua, darles el mantenimiento, pasarles el test de evaluación de inocuidad, ¿no? Los vasos, vasos plásticos descartables, nadie comparte vasos, nada que somos eco-friendly, medioambientalista, no quieres usar vasos de plástico, cada uno está obligado a llevar un tomatodo y ese tomatodo es personal, ¿no? De eso se trata. Entregar los equipos de protección, me estaba olvidando, ¿no? Los equipos de protección, zapatos de seguridad, ya dijimos los tapa oídos, mascarillas, lo que requieran y estos equipos de protección deben ser gratis, no se los tienen que cobrar a sus trabajadores porque ustedes son responsables de la seguridad de ellos, ¿sí? Y tienen que estar habilitados para cuando ellos lo requieran, ¿ok? Luego el punto 6 nos habla de un salario digno, eso ya lo sabemos, nadie puede ganar menos de un salario 930 soles, un salario mínimo, ¿sí? Cuando hablamos también de dentro del salario, hablemos también de entregarles la boleta de pago, ¿ok? Los trabajadores, la ley, tanto la ley como GOTS también nos indica de que se le debe entregar un comprobante, una boleta de pago que el trabajador sepa qué le estoy pagando, qué le estoy descontando y qué estoy pagando por obligación legal como compañía. Y él tiene que entenderlo. No es que, ah, sí, pues aquí dice que me descontó AFP, pero ¿qué será AFP? Nadie le explica al pobre trabajador qué es lo que le están pagando, qué le están descontando, nada, el calladito recibe y ya. ¿No? Entonces ustedes están obligados a entregar siempre la boleta de pago y siempre entregar, explicarle al trabajador las veces que se requiera. A veces las empresas dicen, no, ya, él cuando ingresa yo le explico. Ya, pero a veces ni nosotros mismos tantas boletas vemos, a veces comprendemos, ¿no? Es importante entonces que se conozca, que el trabajador conozca todos sus pagos. Otro punto importante, las horas extra, perdón, las horas de trabajo no son excesivas. saben que acá por ley máximo del trabajo 48 horas a la semana, ¿ok? Ahora, por ley no tenemos un límite de horas extra, lamentablemente, ¿sí? Nadie nos dice, oye, máximo haces 8 horas y ya de horas extra. No, nada nos dice, pero el estándar sí y siempre manda el más estricto. Así que si alguna vez pasan certificación, ustedes dirán, pero yo estoy cumpliendo con ley, la ley no me dice nada, sí, pero aquí el estándar dice como máximo a la semana de horas extra debes hacer 12 como máximo. Y eso en casos excepcionales, no es que es un horario ya fijo, permanente, todo, se quedan 2 horas diario después de su trabajo. No. Es por algo extraordinario porque llegó un pedido de la, así, súper grande y no lo tenían previsto y fue así. O porque la empresa, si es que no entrega ese día el pedido, pierde todo que ese día o ese, o ese, esas 2, 3 semanas nos quedaremos y lo sustentamos en porque, ¿sí? No es un horario fijo la hora extra. Los trabajadores, si bien es cierto, se benefician, sí, claro, o se benefician, los trabajadores piden horas extra. Pero no es lo adecuado para su salud tanto física, mental, emocional. ¿Ok? Entonces, ustedes verán la mejor manera de equilibrar que no estén haciendo las horas extra que ellos quisieran para ganar un poco más. Luego, la norma indica que se proporciona empleo de manera regular. ¿Sí? Es decir, que tenemos un contrato con el trabajador de forma directa. Nada de agencias. ¿Sí? A veces el trabajador tiene 20 años trabajando con nosotros y le seguimos contratando a través de una agencia. ¿No? Entonces, no es, eso no está bien, no está permitido por bots. ¿No? El trabajador requiere, se le debe proporcionar un empleo regular. Si ya pasó sus 4 años, pues ya tendrá un trabajo o un contrato indeterminado. ¿Sí? Yo sé de que hay una ley que aquí nos ampara de esto de exportaciones no tradicionales, la cual se ha presentado a todo el tema de, al equipo GOTS en Alemania, se le ha presentado al Textile Exchange y no pueden hacer nada. ¿No? No les parece, les parece algo totalmente mal porque hay personas que tienen 60 años trabajando y el contrato se les sigue renovando cada dos meses. Imagínense estar con esa incertidumbre si me renovarán o no me renovarán el certificado, el contrato de acá al segundo mes. No es bueno vivir con esa incertidumbre, ¿no? Entonces, si ya lo tienes 60 años es porque lo necesitas. Si lo necesitas, ¿por qué no lo contratas indeterminadamente? ¿Sí? De eso se trata. Además de que los contratos de trabajo deben ser conocidos por el trabajador. El trabajador tiene que leer bien el contrato y ustedes permitírselos antes de la firma. ¿Sí? A veces el área de recursos humanos pasa durante la producción, les pasa su contrato y ya firmen, firmen, firmen. No, no se trata de eso. Firmen cuando ellos puedan leerlo y se les entrega una copia. ¿Sí? Bueno, otro, el noveno requisito social es se prohíbe el trato duro o inhumano, ¿no? Con respecto a esto a las medidas disciplinarias, castigos físicos, verbales, acoso sexual, ¿no? Eso está prohibido, obviamente. ¿Cómo lo demuestran? A través de su reglamento interno y el trabajador tiene que demostrar conocimiento acerca de cuáles son las medidas disciplinarias dentro de la empresa, ¿no? Acorde a la severidad de la falta que ellos hayan cometido, ¿sí? Pero nada de abusos físicos ni verbales, ni acoso sexual, ni nada, ¿no? Ni tampoco a la medida disciplinaria, por ejemplo, había una empresa en que el trabajador, como las horas extras son voluntarias, el trabajador ya no quería hacer horas extras, ¿no? Y el supervisor se agarró con ese trabajador y lo demoraba en entregarle su materia prima para empezar a trabajar. Entonces, lo tenía así parado mediodía y hacía que se quede más tiempo después de su jornada laboral. Entonces, todos esos abusos, aunque no lo crean, pasan, ¿no? Entonces, como a veces las gerentes están en su mundo y todo eso, los supervisores y estos a veces, a veces digo, aprovecho, ¿sí? Luego, el punto 10 nos indica acerca de la gestión de cumplimiento social. ¿Qué nos manda este punto? En que la empresa debe tener un sistema de gestión, es decir, una política, una política social, donde mencione todos los requisitos que acabamos de hablar, ¿sí? que ellos se comprometen a respetar todos los requisitos del 1 al 9 que acabamos de leer y más, si es que quieren poner algo más. Además de eso, que van a designar a una persona de la alta dirección o de la alta gerencia para que se haga responsable del monitoreo del sistema de gestión en tema social, ¿no? o designar a una persona a nombre de él, ¿no? Puede ser la asistente social, el asistente de recursos humanos, que va a monitorear que todo lo que estamos implementando se cumpla, ¿no? Que visite a los trabajadores, les pregunte cómo están, cómo se sienten, hay algún problema con sus compañeros, con sus supervisores, de eso se trata, ¿no? Que les dé capacitaciones, los actualicen en el tema social. ¿Qué más los pide? De que los trabajadores puedan nominar a un representante de acorde, de hecho, al tamaño de la empresa, ¿no? Si es una empresa pequeñita, pues será uno. Si es una empresa de 1.000, 2.000 trabajadores, yo creo que el número de representantes va a ser un poco mayor para que pueda hacer llegar alguna queja, alguna inconformidad que ellos tengan hacia la gerencia, ¿no? Que sea su representante. Ojo, que si me dicen, yo tengo sindicato, y ya no. Ok, tienes sindicato, puedes designar a tus miembros del sindicato, pero te corres el riesgo de que a veces los miembros del sindicato ya suman otras cosas, ¿no? Tengan atribuciones diferentes que no te piden el GOTS, ¿no? Puedes quizás nominar a tus representantes del Comité de Salud y Seguridad, claro que sí. Ellos ven todo el tema de bienestar social, perdón, bienestar de salud y seguridad en el trabajo y por qué no se les podría formar en el tema social, ¿no? Pero hacerles se tiene que demostrar que se les ha comunicado eso, que hay reuniones y todo lo más. También se debe implementar un mecanismo, un canal de quejas y reclamos de forma anónima, ¿no? un buzón de sugerencias, pero que no esté pues ubicado cerca del marcador de ingreso o en la puerta de recursos humanos, no, no, tiene que ser un lugar donde el trabajador se sienta confiado de poder dejar su queja o su sugerencia, ¿no? Empecemos cuando implementemos algo de demostrarlo como algo de manera positiva para que los trabajadores se acostumbren a usar este canal, ¿no? Y no asustarlos de que no me va a ver, me pueden despedir, me pueden hacer algo, ¿no? Entonces tiene que ser un lugar muy privado. Y bueno, si es que se presenta alguna queja, pues tiene que haber alguien que se haga responsable y estudie el caso y tenga una solución para esa persona, ¿no? No se quede en el papelito en el buzón y ya se acabó. Y luego el último punto de cumplimiento social es el comportamiento comercial ético. Es decir, que una empresa tendrá su código de conducta empresarial, su código de ética, ¿no? Que no va a ir, no va a aceptar ningún tipo de soborno, corrupción, malversación de fondos, que va a ser totalmente abierto a demostrar de que es su compañía, que él no tiene nada que ocultar, ¿no? Que cumple con sus atribuciones, con sus tributos, perdón, legales, a su NAD o a quien otra entidad necesite. Entonces, todas esas cosas son referentes al tema social, ¿no? Entonces, como para dar un resumen de todo lo que hemos dicho acerca del tema social, todos estos criterios no están basados en el aire, ¿no? Estos están basados en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Todo lo que hemos, todo lo que hemos hablado corresponde o está basado en la OIT. Ahora veramos acerca del cumplimiento ambiental, ¿sí? Porque si es algo sustentable es porque cumple social y medioambiental. Con el cumplimiento ambiental, el estándar te indica de que todos los operadores deben tener una política ambiental, ¿sí? Que incluya objetivos. ¿Objetivos en qué? ¿De qué sentido? Objetivos de reducción del uso de agua y energía, de emisiones al aire, si es que tuvieran algún equipo que haga o genere alguna emisión al aire. luego debe tener procedimientos para minimizar desperdicios y descargas. Cuando hablamos de descargas hablamos de efluentes, ¿no? Tratamientos de aguas residuales. Entonces, si es que ¿qué procedimientos tiene? De repente si es una tintorería tiene toda la obligación, yo sé que es tanto legal y también la norma lo pide de tener un tratamiento, ya sea una planta de tratamiento de agua o algún tipo de tratamiento previo antes de evacuarlo al medio ambiente, ¿no? Y ahí en el siguiente punto lo decía, ¿no? El agua residual de todas las unidades de procesamiento húmedo debe tratarse en una planta de tratamiento de aguas residuales funcionales. Ahora, las unidades de procesamiento húmedo se requiere de que mantengan registros completos de uso de los productos químicos, ¿no? Una lista de todos los productos químicos que usa y las cantidades, además del registro de energía, consumo de agua, el tratamiento de agua residual y eliminación de lodo. Ahora, la norma también dice, ok, tienes que cumplir también con todos los requisitos legales nacionales y locales aplicables a tu etapa de procesamiento. Va a depender de acuerdo a la empresa que ustedes tienen qué es lo que la ley les exige. si les exige o ustedes tienen que estar primero preparando una declaración ambiental o están preparando un programa de adecuación y manejo ambiental. Va a depender, ¿no? Va a depender en el proceso en el que ustedes están. O me dirán, Adriana, pero hay una lista de industrias y mi empresa no sale, no figura, es que yo no tengo que hacer nada. La ley no me exige que haga ni un PAMA, ni un DAP, ni nada, porque para la ley yo no contamino. Perfecto. Pero tienes que demostrar al estándar que tú no contaminas de ninguna manera. Entonces, lo que tienes que hacer es contratar a una empresa de asesoramiento y hacer un estudio de impacto ambiental. Con eso nos demostrarías de que tu empresa obviamente no genera impacto al medio ambiente. ¿Ok? Ahora ya sabemos que anualmente hacemos la declaración de residuos ante OEFA, tenemos un procedimiento de gestión de residuos, presentamos una resolución ministerial por dijeza con respecto al manejo de residuos peligros. ¿No? Entonces, es importante que esos puntos de acorde a la ley lo podamos demostrar. ¿Qué consideraciones debemos tener con respecto a la política? ¿No? ¿Qué nos pide el estándar? Como mínimo debe contener mi política. Si bien es cierto, debe de demostrar de que la empresa se compromete a cumplir con los cuidados del medio ambiente y todo lo demás, pero también debe ser una persona, debe de designar a una persona responsable, ¿no? De forma o de manera formal. ¿No? No es que yo le digo, ay, María, tú vas a ser mi persona responsable de manejo ambiental. No. Yo tengo que escribir una carta y tiene que haber una firma en mutuo acuerdo entre María y yo. Luego debemos llevar un registro. Eso es muy importante también. Un registro sobre el consumo de energía y agua por kilo de producción textil. Importante. No es que, ojo aquí, no quiere decir que solo por kilo de producción textil orgánica. No, 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 no. En general, tanto orgánica como convencional. Ahora, me dirás, Adriana, pero yo no uso agua en mi proceso porque soy una hilandería. Perfecto. Solo necesito el registro del consumo de energía. ¿Por qué? Porque la norma dice que de agua es para aquellas empresas que tienen procesamiento húmedo. Ok. Entonces, hablemos de tintorerías, lavanderías, este, que pueden, que deben de tener energía y agua. ¿Cómo es el registro bien fácil? Con lo que les viene mensual en el recibo. Los kilowatts consumidos lo dividen entre los kilos de textil producido ese mes. Y ya está. Suficiente. Se lleva mensual. Ese registro. Luego, necesitamos presentar en nuestra política objetivos y procedimientos para reducir el consumo de energía y agua por kilo de producción textil. Ojo. ¿Sí? Luego, demostrar procedimientos para minimizar desperdicios y descargas. Procedimientos para monitorear desechos y descargas. Eso quiere decir que estamos siempre haciendo seguimiento de qué desechos está votando mi empresa. Bastante papel, plástico, desechos orgánicos, por ahí hay metales. ¿Qué se está haciendo con los envases que contenían químicos? ¿No? Además de procedimientos a seguir en caso de incidentes de desechos y contaminación. ¿No? Por ahí, si es que se nos hubo, tuvimos un derrame, ¿cuál es nuestro procedimiento a seguir? ¿Qué más exige el estándar con respecto al tema medioambiental? Capacitación del personal en conservación de agua y energía. ¿Sí? Obviamente, evidencia de eso. Registros de asistencia, fotos. uso adecuado y mínimo de productos químicos y su correcta eliminación. ¿No? Uso adecuado y mínimo quiere decir que se use acorde a lo que el proveedor indica. ¿No? Que no se va a exagerar en el uso del químico que están empleando para sus procesos. y que estos químicos se van a eliminar tanto los envases o los residuos que puedan quedar de manera correcta. Que hay un programa de mejora, ¿no? De mejora continua con respecto al manejo medioambiental. Las unidades de procesamiento en húmedo, ya habíamos dicho, deben mantener registros completos del uso de productos químicos, energía, agua y tratamiento de aguas residuales. Además de eso, cuando ustedes tienen un procesamiento húmedo y obviamente una planta o una etapa de tratamiento de agua, deben llevar un registro continuo donde hagan la medición de la temperatura del agua que está saliendo, el pH y la cantidad de sedimentos, ¿sí? Eso es importante. Antes de esto, es importante el estándar les indica que el pH del agua debe estar entre 6 a 9, ¿ok? Este, y con respecto a la temperatura, no superar los 35 grados. ¿Ya? Entonces, normalmente hacen este tipo de mediciones, puede ser mediciones internas o lo que es el test de aguas residuales, ¿no? Que lo mandan a un laboratorio acreditado, un laboratorio externo acreditado. ¿Qué les mida todo lo que es pH, temperatura, todo esto ya acorde a ley tenemos un parámetro, ¿no? Demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, todas esas cosas. Para lo que es demanda química de oxígeno, ¿no? El estándar tiene un límite que es de 20, ¿sí? 20 miligramos por kilo, ¿sí? Eso es con respecto a la demanda bioquímica de oxígeno. De hecho, más a detalle, ustedes leen el estándar, está bien puntual todo lo que requiere. Y para finalizar, quería mostrarles aquí, tenemos el link de la página web de GOTS, en la cual ustedes ingresan a la página, esta es la página, es una foto, y pueden entrar a esta pestañita que dice la norma y ahí se pueden bajar la última versión, la versión 6. También encuentran la 5. La versión 6 la van a encontrar solo en inglés, ¿sí? Aún no se traduce. La versión 5, sí, ya obviamente la tenemos en español. Ustedes ahí van a encontrar la norma y lo que les va a ayudar bastante es el manual de implementación. Sí, ahí ciertos criterios están más detallados, más explicativos con respecto al punto, a lo que requiere el punto. En el manual de implementación, ojo, no van a encontrar todos los requisitos del estándar, sino los principales. ¿Ok? Luego van a encontrar cómo pueden pasar un proceso de certificación, cómo pueden hacer el uso de logo GOTS, ¿sí? Para el uso del logo GOTS, no es que yo ya tengo mi certificado y puedo usar el logo, no. Para eso se tiene que mandar a la agencia certificadora con la que han pasado la auditoría y ya les dio su certificado, tienen que enviar un formato en el cual ustedes propongan que quiero poner un logo en la prenda, quiero poner logo en mi página web, en el pie de firma del email, ¿sí? Mandan todos los requerimientos, mandan el arte, el diseño, acorde a la guía que está en este punto, en el punto 3, y pagan un fee, ¿sí? Por única vez se paga un fee y ustedes pueden hacer uso del logo, ¿ok? Que estén certificados no quiere decir que puedan vender con logo, ¿sí? No pueden hacer uso del logo ni de marketing ni obviamente de sus productos, ¿sí? Luego en la base de datos de GOTS, ustedes ahí pueden encontrar cuáles son las empresas certificadas en todas partes del mundo, ¿no? Obviamente con el país o si quieren poner en Perú quiénes y van buscando la empresa, ¿sí? Y, bueno, nada, eso es todo, muchísimas gracias por su atención, entonces estaremos pasando a la sección de preguntas y respuestas. Gracias Adriana por tu presentación con el tema de interpretación del estándar GOTS, Global Organic Textile Standard. A continuación procederemos con la resolución de las preguntas. Alicia Jordan nos pregunta, hola, ¿tienen una lista de empresas peruanas que venden jersey y tela plana con GOTS que nos podrían compartir? Sí, justo lo que acabo de decir, la lista está ahí en la base de datos públicos, ahí te indica el alcance en la empresa, el nombre de la empresa, lo puedes filtrar por el producto, puedes poner jersey, tal, tal requisito que quieras y te sale, ¿no? o filtra por país y te va a salir todas las empresas, le vas haciendo clic a cada empresa y te sale todo el alcance de certificación que tiene la compañía. Gracias, con esa respuesta también respondemos a Azucena. Hilda Jata nos pregunta, ¿papel de CEA de color debe también mostrar la certificación del colorante? Cualquier papel que se use solo debe estar, solo es aprobado aquel papel que proceda de material reciclado como lo mencionamos, ya sea por FSC o PFC, otro tipo de papel no está permitido para lo que es el producto. Si el papel de CEA presenta esa certificación, no hay ningún problema, el requisito para papel y cartón es la certificación, no habla nada de colorante ni nada. Ok, gracias. Sandra nos pregunta, si soy una empresa productora exportadora para un cliente del exterior y compro mi tela de una textilera con algodón 100% orgánico, ¿basta con el certificado que me emite la textilera o cada insumo que es parte del producto debe ser certificado para que la prenda tenga el certificado GOTS que el cliente pide? A ver, si tú le compras la tela a una empresa que está certificada, además de mostrarte su certificado GOTS, debe enviarte el certificado de transacción que es lo único comercialmente que avala que la cantidad de tela que estás comprando es orgánica. Es lo único que necesitarías demostrar para tú seguir con tu proceso de producción. Gracias. Ana Flavia Rivera pregunta, ¿cuáles son las diferencias más importantes entre la certificación GOTS y la OECOTEX? Así como también su opinión en cuanto a la que sería más conveniente obtener primero para una empresa dedicada a la producción de telas y productos de alpaca. Ok, la certificación OECOTEX básicamente tiene una certifica que los de acuerdo a la clase, ya sea clase 1 o clase 2, son productos que no van a ser dañinos tanto para, o ya sea para bebés clase 1 o clase 2 para niños, perdón, para adultos. en cambio la certificación GOTS certifica que tu producto tiene material orgánico, ¿sí? OECOTEX no hace eso, o OECOTEX no tiene ese tipo de alcance, solo valida que no va a perjudicar, no va a ser perjudicial para el uso en humanos, ¿no? En cambio lo otro asegura que la prenda que estás usando tiene contenido orgánico que es elaborado con productos o químicos no dañinos también para la salud que protege al trabajador y al medio ambiente. Eso es por respecto a la primera pregunta, ¿me podrías repetir la segunda por favor, Ana Lucía? Sí, la otra era su opinión acerca de qué sería más conveniente obtener primero para una empresa dedicada a la producción de telas y productos de alpaca. Bueno, eso va a depender acorde a lo que, a cómo es la situación de tu empresa, ¿no? Más o menos de lo que hemos visto hoy, tú podrías decidir si cumple, si puedes conseguir o ya tienes proveedores que te brinden materia prima orgánica que tu empresa cumple con todo el tema de salud y seguridad en el trabajo, que vas a poder tener un manejo correcto de lo que es el material orgánico, ¿no? Este, y básicamente va a depender de lo que tú consideres ahorita en tu empresa, la situación de tu empresa basándote en todo lo que hemos tocado hoy día. Ok, gracias. Otra pregunta, Rodolfo dice, somos una empresa dedicada al proceso de peletería de alpaca, ¿GOTS cuenta con capítulos para el sector de peletería? No, no, no hay, no, hay un sector específico, el proceso, el tan, toda la norma lo que te habla acerca de la, de las, del procesamiento es todo lo que te he podido mencionar, no hay una sección específica, bastaría solo con que cumplas con cada etapa de procesamiento, ¿no? Si tus procesos de peletería cumplen o requieren químicos, pues que lo puedas hacer con aquellos que cumplan con el estándar. No hay algo específico. Ok, Ofelia Vázquez pregunta, ¿cuál es la razón para no poder usar hilo de costura de algodón convencional y si hilo de poliéster? Ah, porque el estándar prohíbe la mezcla del algodón convencional con el algodón orgánico, está totalmente prohibido, porque, ¿cómo diferencias un algodón orgánico de un convencional? No hay, son iguales. Entonces, lo que GOTS ha indicado es que nada de algodón convencional si es que estamos hablando de un producto orgánico. Ok, y vamos con la última pregunta. Jaime nos pregunta, ¿cuál es el costo estimado de certificación GOTS para pymes? Mira, y si en costos va a depender mucho de la agencia certificadora con la que tú te dirijas, ¿no? Yo, si de costos no lo manejo, te estaría mintiendo, dándote una información falsa. Va a depender, aquí en Perú tenemos dos certificadoras, tenemos a Control Unión Perú, es en la cual yo laboro, y la otra es este... Hay una nueva certificadora relativamente nueva que se llama Letys, que también está haciendo certificación GOTS, de ahí no tengo conocimiento que haya otra certificadora. Exacto, actualmente en Perú tenemos, o están presentes Control Unión Perú y Letys, ¿no? No, no hay otra actualmente aquí en Perú. Letys recién ha llegado el año pasado y está introduciéndose de a pocos en el mercado. Así es, listo, muchas gracias Adrián Oré por tu presentación, agradecemos a todos los asistentes por su interés y por sus preguntas, muchas gracias por haber sido parte de este webinar. Muchas gracias por su participación y espero poder contactarlos muy pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.